Una ex explosión destruyó el hotel Saratoga en La Habana, al menos por ahora nueve muertos y más de cuarenta heridos. Bien, vamos a desarrollar esta información que comentábamos recién y que tiene que ver con la explosión de un hotel histórico en La Habana. Dejó, lo decíamos, nueve muertos y algunos medios ya están hablando de cuarenta heridos. El estruendo se produjo cerca de las 10.50 de la mañana, según la hora local, era el mediodía para nuestro país, para Argentina. Y provocó la explosión, el derrumbe de parte de la fachada del edificio en la capital de Cuba. El gobierno atribuyó la tragedia a un escape de gas y Miguel Díaz Canel, el presidente, visitó el lugar. Entre los heridos hay once extremadamente graves. Un niño de dos años que estaba operado por fractura de cráneo. Y esto lo informó Miguel Hernán Esteves, director del hospital, en donde se está alojando a algunos de los heridos. También hay 13 personas desaparecidas por el suceso, según un reporte de la televisión cubana. El hotel no estaba abierto al público, pero en su interior había varios empleados. Según informó el delegado de la empresa estatal Gaviota, propietaria del hotel, el establecimiento estaba poniéndose a punto para reabrir sus puertas. En el momento del siniestro había varios trabajadores, así como un grupo de directivos que estaban reunidos en el lugar. El bajo, la primera y segunda plantas del edificio, de seis pisos en total, quedaron gravemente afectados por la explosión, que echó abajo la fachada provocando una lluvia de cascote sobre la calle. La montaña de escombros en la acera supera la altura promedio de una persona. Las plantas superiores también sufrieron daños. Equipos de emergencia, bomberos y militares se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Miguel Díaz Canel también se trasladó al hotel. Según los medios oficiales, Díaz Canel aseguró que no ha sido una bomba ni un atentado, sino un lamentable accidente vinculado a una fuga de gas. No fue una bomba, la empresa de gas estaba serviciando al hotel. No fue un atentado, fue un accidente. El hecho más que importante, que las máximas autoridades cubanas estén por ahora desmintiendo la posibilidad de un atentado, que fue obviamente lo primero que se pudo sospechar tras escuchar la explosión. Ya lo han confirmado, no fue una bomba, no fue un atentado, fue un accidente con un escape de gas. Gracias.